¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Yo voy a ir al lío! ¡Yo juego de resiguo ahora! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hemos tomado una zona! ¡Hemos tomado una zona! ¡El enemigo ha tomado una zona! Si, hubiera estado más ala A mi que me encanta Triple ataque, vamos Ataque múltiple Igual Joder, lo que me están dando, tú Madre mía, gacha y victorias navales por 8 Ataque múltiple 5 Topa a mí, topa a mí ¿Qué me ha pasado? Me han tirado, en serio Ha chocado contra mí y a él no le ha pasado nada ¿Has sido tú? ¿Os habéis chocado? No, me parece que se ha estrellado Blanco Joder Yo te he visto volando muy bajo Ya no sabía si tenías problemas o no Iba a aterrizar Ah, va arriba a aterrizar Hay que pillar B Y no sé, después se me ha tirado un picado Voy a ver si puedo tomar B Altaque ahí me entregué yo Mira, te escuro Mira, te escuro Y ve a ver muy recto y mira si el equipo de sonido quedó bueno que era un fallo en el mundo bueno Vale, vale Y me lo recogió yo Ya mismo me tengo que ir Bueno, cuando acabe ya me voy Vale, es que mala suerte La tarde va a estar, ¿sabes? La tarde va a estar, ¿sabes? Eh, sí, pero no sé a partir de qué hora Porque a las 5 tengo otro compromiso Es que este fin de semana, ya te digo, lo tengo un poquito liado No le dispare No le dispare Hemos conquistado una zona Ah, la C es nuestra Mío Ahora a correr Listo Vamos por delante del enemigo A ver, el P36 ese Ah, no El... El 112 El 112 Siento de ese que va a poner Sí, va a poner Mierda, tengo uno en mi cola, ¿no? Sí, 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 vamos a poner, vamos a poner Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Ah Uy, perdón Ay, perdón Estaba intentando Anda, entonces lo has llevado Mira, te tenía un cariño ese tío Que no te soltabas Ya va, eh R2, R2 Bien Recargando Se da la vuelta Uh oh Yo me he chocado Venga, recarga tío Va, listo No, yo no puedo ayudar eso Vale Vale Yo llevo un avión Que tiene un C4 al final, así que Eso significa algo Vamo' Va, me ataca Mierda Al final va a matar piloto Ah Que rabia El enemigo ha tomado una zona Ah Han capturado B Hay que pillar B, eh Si Que rabia Que rabia Que rabia Ya voy, ya voy yo ¿Vas tú? Venga Estoy un poco lejos, pero bueno Intentaré ir Bueno, primero voy a defender C Que viene un O Y no hay nadie defendiendo, así que No estoy en posición para atarrizar, voy a intentarlo a ver Que rabia PIP Mierda 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 Me cubrí No, tengo un F2 Un F2A, en busca mía No Uy No, no No, no No me van a tumbar, eh. Me van defendiendo... Voy yo, voy yo. Venga, yo te tengo al... Uff, tengo dos o tres. Me han tumbado, que va. Tenía dos o tres... Ah, qué pena. Venga, venga, que lo captura a los aliados. A ver... Vale, lo han pillado los... No, no lo han pillado. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No. Bueno, pero ya lo está pillando un aliado. Oye, nos están pillando CE. Nos pillan CE, cuidado. Voy a ver si puedo reparar el avión. Nada, tengo una Spitfire detrás. Nada. Venga, artillero. Nada. Oye, nos tomaste, me cago en ir. A mí solo me quedó un avión. Va, ya lo tienen todo, macho. Como baja, ¿no? Lo suyo es como baja. ¿Ganamos o no? Sí, hemos ganado. No, fue muy rápido. Hemos ganado. Bueno, qué bien. Pues no sé cómo. Lo suyo es como.